Vamos a complacer ahí entonces con estos temas La historia de la niña que se enamora de los 17 Vamos a bailar esta noche Me vale bailar Una mujer que aún es una niña Sabe que en el hoy 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo no sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabe que en el hoy 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Con su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida y docente Y tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo y me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había tenido sensación Así en tu vida Así en tu vida Que eso es el amor Que eso es el amor Que si esto es el amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo la mano, me siente a lo extraño La abrazo y me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es tu vida, así es tu vida Que si esto es el amor 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 Báilalo, báilalo Y no baila bien, chaval Báilale a esta voz La buena Bien La brava La Grande de Sololá, Radio Sol Y todos los canales de esta noche hermanados ¡Yeah! ¡Oye! ¡Eso! Buenas noches, buenas noches para todos ustedes A pasarla bien y a disfrutar Todos estos invitados a buscar pareja Y a bailar esta noche En compañía de Ronald y sus bravos para todos ¡Y se vale bailar, se vale bailar, eh! ¡Vamos a buscar parejita esta noche! Y esto dice Maestro Pichabá ¡Ey! ¡Nos vamos a la Feria de la Cruz! ¡Dale, dale, dale! Hoy compartimos escenario con La Grande de Sololá La Riquitosa Con mucho cariño y afecto para mi hermano Otto El ave de paso en Wisconsin Está con calor, está con calor allá por la nevada ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Dale, 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 la voz Familia En la feria de la cruz de una chica me enamoré En la feria de la cruz de una chica me enamoré Era tan bonita que me...